Aunque te dé coraje Tu amor ha sido mío Aunque tu boca diga que no Yo sé que sí, fuiste mi amor Aunque el amar se seque Ya me bañé en sus tolas Aunque reniegues de mi querer Siempre ha de ser tu maldición ¿Para qué me entregaste tu amor? Tú que tanto decías Que era yo para ti de lo peor Que jamás me amarías Aunque te dé coraje Ahora te lo aguantas Porque si nada fui para ti Tú fuiste en mí Una de tantas ¿Para qué me entregaste tu amor? Tú que tanto decías Que era yo para ti de lo peor Que jamás me amarías Que jamás me amarías Aunque te dé coraje Ahora te lo aguantas Porque si nada fui para ti Tú fuiste en mí Tú fuiste en mí Una de tantas Que jamás me amarías Que jamás me amarías Que jamás me amarías Que jamás me amarías